¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es Panto del Palto Y rico Tito Pantito Mamá está pendiente ahí de los ratones Amigos Pues agradeciendo La respuesta que han tenido en los videos últimamente Y haciéndole caso a las peticiones Por ahí me pusieron que Subiera a los salvadores Que ya no se habían visto Entonces vamos a empezar a alimentar A los cuatro salvadores que tenemos Recuerden que tenemos un macho y tres hembras Y Pues vamos a alimentarlos Vamos a empezar con esta pareja Esta pareja ahorita está junta Con ellos no voy a poder hacerles tanto ejercicio Porque es más cuidar Que no se muerda uno al otro No se arrebata en comida Pero con los demás Con Doriberta y rayitas Y vamos a hacer Así que jálate mi Fab Ya está acá el Termin listo Terminator Nuestro macho Solo les vamos a dar tres ratones A cada uno Mi Termin Mi Termin Eso Se sale Vamos a darle acá A la chulita esta Acércate Pícala aquí Para que se Exacto No dejes de ver a Termin ¿Por qué? Termin es este Especialista Él Cojea de una pata Y veanlo Una sí que cojea de una pata Ustedes ya saben su historia Ah bueno Esta trae bastante hambre Hay que tener justamente cuidado de eso Vean No manches A ver si no me desmonetizan por esa tripita Pero bueno Espérate Nah Ya estoy bien acostumbrado Ahí está Y cuidamos Agarra acá Agarra acá Agarra acá Ahí está Ahí está Grábale Fab Ahí hazle el plazón A ver si agarra la tripa O sea te la despedorras Y no te comes la tripa Mujer Pero bueno Ahí hazle unos close ups Acá esta parte Ven que hermosa especie Por eso Salvadoris Es mi especie Por mucho Mi especie favorita Son unos dragones vivientes Que buena toma la estás haciendo Entra un poquito aquí Ahí está Que buena toma la estás haciendo Mi hijo Y graba A nuestro machito Al Termin Vean que hermoso se ve Un macho Localidad Meroaque Y una hembra Localidad Sorong Miren por ejemplo Ahorita vamos a hacer correr A la libertad A la libertad Música Petirrojo O alguna cosita Ahí rápida Se comen un ratoncito Que llegan a ver Algún varano De talla más chica Una serpiente Digo me encantaría Me encantaría Darles más espacio Pero Pues de momento Este es el espacio Que les puedo proporcionar Vamos Vamos Más trabajadita Una mitad más Venga 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 Se avienta Ahí graba Si quieres Pásate a este lado Acá la vas a grabar mejor Va a estar bien Perfecto Y listo Ella se queda con hambre Se queda alerta Una buena condición Este Física Se puede trepar Se puede caer La idea de esto Es que Este bicho Pues Brinca Se cae Ya se anda cayendo Que si de esta rama Que si de la De si la Repisa Etcétera Y que la misma caída Pues no la fracture No le parta el queso O sea No O sea que tenga La La estructura ósea Y la musculatura Para no recibir Acuérdense Que por ejemplo Los músculos Son los que Acolchonan O protegen El esqueleto Entonces Si tiene Baja estructura Este Tono muscular Pues El bicho Está muy Sus huesos Están muy expuestos Entonces La idea es que tenga Buen tono muscular Para que acolchone Esa parte De De las caídas De los madrazos Entonces Ahí anda mi niña Vamos con Raya Que igual Rayita es una Explosión Igual de De energía Rayita es nuestra Salvadori Localidad Meroaque Ella es Hayapura Y ella es Meroaque Igual Tres ratones No más Bájate Vente para acá Vente para acá Vente para acá Vamos Baja 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 Vean como Se sostiene De las puras patas De las putas Patas traseras Vean como Se agarra ahí Como chambo Y la volvemos A hacer subir Obviamente No son Los mejores troncos Acércate Acércate Grábala 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 Comiendo Exacto Vamos a ver Si quiere bajar De nuevo Vente 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 Hay que tener cuidado La captura de un documental No es un documental Para echar ojo Entonces Está súper bonito Entonces Ahí se los voy a poner Vamos Vamos Una más Una más Miren Esa caída Y ella Y ella Como si nada Si ella Tuviera Sobrepeso Vean como se carga Del puro De la pura musculatura De aquí Esa caída No le hace No le hace Absolutamente Nada Obviamente Si tuviera Sobrepeso Es como si yo Yo me caigo Y me parto El queso Ponle pausa Tener mucho cuidado Con las explosiones Alimenticias De estos Lo ideal Es con los Gant Con guantes Y eso Sé que para mucha gente Podrá parecerles Este Exagerado Pero La verdad es que Cuando los chavos Alimentan Cuando llegan a alimentar Jorge O si en algún momento Le toca llave Si les pido guantes Sobre todo Porque ya Ya los conozco Pero Pues la seguridad Ante todo La mordida De estos Está Cañona Vamos a seguir Alimentando A los demás Landry En esta gatita Ternura Ay, ay, ay El robacámara El silver El robacámara 3000 Ya deja al acosador No, no Le vas a sacar Una infección Y ahora estamos En el Aussie Room Mi Fab Tómame Las fotos Que tenemos ahora De decoración Que ahí va quedando Poco a poco Varanos Acanturus Tristis Y Y Glahuerti Y mira acá Este cuadro De René Villanueva La verdad Me gusta bastante Perenti Molochorridos Y Morelia Bretley Ay, mira Agarra Graba esa parte Vean como que Como mudaron No se pusieron de acuerdo Se vean la mudota Por acá De este lado La muda de serpiente De una de nuestras Bretis Y también Nuestra consen mudó Pasó mate Miren esta carpetzota Y se sigue poniendo Como condro Como carpet Les encantan Las perchas Les encantan A veces no las usan Porque no les ponemos perchas Lo suficientemente Grandes o gruesas Para ellas Pero Pero ahí va ¿Cómo es? Me encanta Entonces Ah, mira Sigue grabando ¿Va? Hazle una foto Hazle un video A esa Joya Carpet Granito Acércate Acércate más Esperemos esta temporada Tener las primeras Granito En el país Obviamente Nacidas aquí Y además En colaboración Con Carpet de México Con Andrés Galeana Que la verdad es que Tenemos que aceptar Que en tema carpets El mero mero es él Y Y nos enseñas muchísimo Ha sido súper generoso Con la información Pues vamos a alimentar ¿Qué haces? ¿A quién grabas? Pogolino ¿De ese pogolino ¿De quién es? Es mío Concéntrate mujer Vente Vamos a alimentar Algunas de nuestras Carpets Medianas Por ejemplo Acá vamos a alimentar A esta Doble jet Esta es Hija de la granito Que acaban de ver Es jet granito Jet axántica La agarramos dormidita Pero No es varano Que te valga Que te valga Nada Grábala Grábala acá Este es heterocigoto Para axántica O sea las grises Y para granito De esta también Tenemos los proyectos Tenemos disponibles Para sacar una cosa Que se llama Granito axántico Que es una Maldita locura Vamos a alimentar Ahora A la Supercebra La Primer y única Supercebra Del país Nacida en el país Y a ver si quiere Mi gordo Órale Está medio frito Entonces Quien sabe si agarre Si no Le calentamos Ahorita la preso Un poquito Órale Órale Y con mi temblor De mano Pota Yo soy master Alimentando carpets Eso 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 Grábala Grábala Vamos a dejarlo Vamos a Alimentar Otro de estos Miren este color Que tienen estos Y tienen un apetito Vean nomás Vean Carpet Al principio Es un poquito Difícil Echarlas a andar Yo creo que El reto Está en Echarlas a andar De crías Pero ya después Son Son máquinas De comer Vamos a ver Vamos a ver Que más tenemos Por acá Esta se ve Medio en muda Esta es de las Que tenemos disponibles Pero yo creo que Si come Ahí está Les digo que Estas hasta en muda Te comen A ver A ver A ver Vamos a ver Miren esta Por ejemplo Anda Memidita Pero vamos a despertar Ahorita te agarra Yo creo que es una De las hembras disponibles Hay por si A alguien le interesa Ya saben Nos contactan A nuestras redes Vete gorda Despiérdete Despiérdete Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Ándale 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 Vamos a sacarla Completamente Ándale Ándale Vente, vente Vente Un desde malitas Va Ahí está Les digo que Esa No falla No falla Amigos Tomen Que se vean Las dos Vamos a acércate Con la Ya para Hacer el tercero Todas estas Están disponibles Miren Esta como Sabe Ah, pues Súper Locas Ahí Ahí La verdad Es que Yo siempre He sido Muy, muy Fan De los De los Pitones Alfombra Muy, muy Fan Vean No sé Desde Me enamoré Los El culpable De ellos Es el zoológico De Chapultepec Por ahí No me acuerdo En que año abrió Pero cuando recién Abrió Ah, fíjese esto Las pequeñinas Unos heterodones Que andan acá De colados Para el rack Hazle incluso A tu A tu niña Está precioso Ese heterodón ¿Esto lo tienes Disponible Swab? No Ah, que Me envidiosa eres Pero son para El pie de cría Exacto Ah, muy bien Eso sí Hola Y pues eso es todo Amigos De ahí Un poquito Alimentando Salvador Y Scarpet Todavía me falta Un Un condrito Por allá Pero ahorita lo hacemos Agradeciéndoles Como siempre Pónganme aquí abajo Qué es lo que quieren ver Qué es lo que quieren Que mostremos En el canal Qué es lo que quieren Que estemos ahí Este Pues enseñándoles Algún tema Que quieran que toquemos De cuidado De terrariofilia De Parámetros De alimentación De suplementación Me gustaría hacer un video De suplementación Pero si a alguien le interesa El video de suplementación Póngamelo aquí abajo En los comentarios Ya sabes Suscríbete Dale like Y todo Pues para que Ya lleguemos a la chingada Placa de 100 mil Suscriptores Que ya la queremos Nomás no llego Pero también Le flojo mucho Le estamos metiendo Mucha acción Al canal Últimamente Ahí para que También ustedes Para que ustedes Sea un poquito más Entretenido Me habían dicho Es que platicas mucho Es que hablas palos Sí así soy yo Y que muestro poco Los animales Por eso voy a empezar A mostrar más A los animales Más acción Más especies Quieren que hagamos Un tour terrario Por terrario Lo hacemos Pero amigos Cuídense mucho Seguimos alimentando Nos estamos viendo Bye